Buenas noches y bienvenido a mi canal. Hoy les quiero llevar a una de mis musicales preferidos. Mis musicales preferidos tienen una cosa en común. Todos son del señor Bowie. Azul Beginner, dentro del laberinto. Y más que tiene el señor Bowie, que ahora no recuerdo. Pero vamos a hablar hoy de dentro del laberinto. Se la voy a contar. Así sombramente. Es un peliculón atemporal. No se dejen llevar por los muñecos. No se dejen llevar por los disfraces. Y no se dejen dejar por el espíritu juvenil de la película. Esto es una película para todos los públicos. Es una película romántica, romántica. A más no poder. Que sin duda le gustará tanto a niños por el lado de todos los personajes infantiles que aparecen. Como por el lado de los adultos. Por las ganas que tiene el señor Jarrell. Que es el personaje que interpreta a Bowie por cepillarse a la protagonista. Bueno. Comenzamos. Wendy es una joven de unos 16, 15 y 6 años. Ya casi una mujer en todo su esplendor. Que le gusta coleccionar figuras, coleccionar peluches, escuchar su música y fantasear sobre un mundo imaginario que no lo es tanto. Le gusta ir por el parque, como lo vemos en la primera escena. Que está repitiendo unos versos de un especie de conjuro. Un especie de conjurete que al principio parece que no tiene nada que ver. Pero es el amigo que tiene más que ver que el Kamehameka para el puto Soboku. Junto a ella hay un pedazo de búho así de grande, más blanco que la puta Mario, que la está observando. No se acuerda muy bien del final de El Conjurete y tiene que visitar otra vez el libro. Suena el reloj de la iglesia, del parque o de lo que sea, de ese pedazo de reloj que tienen ahí en ese pueblo, en esa ciudad pequeñita. Y se da cuenta que ya es tarde y tiene que ir cingando a casa a atometer. De paso se pone a llover y vemos que tiene un perrazo enorme, un perrazo de la hostia que se llama Merlin. No se que raza ese perro, pero joder que perro tiene aquí Wendy. Llega a casa y ya se descubre como es más o menos la familia parental. Muy de cuento, muy de cuento, muy de cuento. Está ahí la madrastra, está ahí el padre gilipollas. Está el padre gilipollas que es un lameculos de la madrastra y que se joda la hija, como todos los putos cuentos. Y está también el... Se me ha olvidado cogerlo. Es igual. Está ahí el niño, el niño paliza, el niño que no sabemos si es hijo hermano suyo por parte de sangre o es hijo solamente de la zorra de la madrastra que se las trae. La tía es una guarra, la tía está pegando así, la tía hay que odiarla, ya lo pone bien que hay que odiar a esa hija, la gran puta. Se mete para adentro y lo peor, lo peor señores, ya sabemos, ya sabemos si me están viendo mis queridísimos compañeros coleccionistas. Se mete a Wendy, creo que esto es el nombre de la chica, es Sara, coño, Sara, no Wendy. Sara se mete a su cuarto y lo peor que no se les puede pasar a uno de... A un coleccionista como yo, como muchos de mis queridísimos coleccionistas que va a mirar su colección. Y le falta una de sus piezas, una de sus... de su colección. Agarra un cabreo de tres pares de cojones como lo agarraríamos cualquiera de... Cualquier colecciónista que dice, ya me han tocado una figura, ya me han tocado una figura, voy a romper cabezas, voy a... Voy a petar culos, voy a arrancar cabezas. Voy a arrancar cabezas, ¿por qué? Porque le han dado una peluche de los suyos a el puto niño llorón de los cojones. Eso no hay que hacer, no hay que hacer, señora, no hay que hacer, no hay que hacerlo, señora. Ahora, si su hijo, su marido, su novio o su lo que sea es un puto coleccionista, no coja nunca de su colección, de su pareja o lo que sea. Y se la dé a un niño pequeño porque estará forzando, estará jugando usted con la muerte, estará jugando con fuerzas que están más lejos de su comprensión. Y de repente verá a su pareja, sea macho, sea hembra, o sea lo que sea, con una guadalla así de grande, una motosierra, un cuchillo, o ya literalmente le habrán salido tres garras de Adamatium, depende de lo friki que sea su pareja. Yo advierto. Pues agarra y se tira a por el crío, se tira a por el crío y lo ve en la cuna, lo ve en el suelo de la casa, el crío, el crío ya está llorando, el crío se pasa todo el rato llorando. Los padres dicen, ahí te quedas con el mocoso, nosotros nos vamos de picos pardos y se queda la pobre Sara con el niño llorón y los padres se van a tomar por culo. Bien. El crío llora, 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 el crío llora como el copón. Bueno, cualquier jovencita, cualquier jovencito, cualquier persona se podría joder, no hay que ver otra. Pero Sara tiene un secreto, Sara tiene un secreto muy especial. El rey de los goblins, el rey de los goblins, unas cosas así asquerosillas, está más enchochado con ella que el copón y lo tiene lamiéndole las botas y cualquier roda en suya es sagrada para ella. Y ella tiene una frase para que los goblins, unos bicharracos, sí, muy bonitos, sobre todo cuando están a 100 metros, vengan a por el crío y se lo lleven al castillo de los goblins. ¡Hombre! Aquí se ve clarísimamente que el crío y la Sara no tienen ningún tipo de unión de sangre porque Sara está así ya hasta los cojones del crío hasta que la chavala coge al crío y dice rey de los goblins, vete, coge al crío y ya te lo damos por culo. Los goblins están ahí metidos en una especie de urna esperando las órdenes de Sara. Dicen, así no es la puta frase, tienes que decir la puta frase bien porque son las normas. Hasta que Sara ya quemada por los críos, por el yacto crío, lo deja ahí en la oscuridad, le apaga la luz y dice la frase entera ojalá vengan los goblins y se lleven ahora mismo. Le apaga la luz al crío y deja de llorar. La Sara dice, hostia puta, ha dejado de llorar, coño, qué buena soy o es que ha pasado algo malo. Pues sí, se vuelve otra vez a la habitación y señores, se acerca, se acerca, en una escena bastante guapa y el crío ya no está, ya no está el crío. ¿Dónde está el crío? El crío han venido aquí, los enanos saltarines y se los han llevado ya al castillo de los goblins. Los goblins se empiezan a... Dios, que hay tantos bichos ya que me lío. Los goblins están de cachondeo, se pasean por todo el cuarto, de repente el búho ese que hemos visto al principio de la película quiere entrar porque está lloviendo. Los goblins la marean a la chavala, se la chotean, la trolean todo lo que pueden, hasta que el búho entra en la habitación en una escena preciosa y el puñitero búho se convierte en David Bowie que en esta película hace el papel de Jarrell el del malo. Una escena preciosa, la del comienzo de Dave Bowie que se nota tensión sexual, cosa mala. Bowie se quiere cepillar a Sara. Se ve, se ve, vamos. Se intuye. Lo tiene rendido sus pies, vamos. La Sara dice, ¡Ay, que lo he dicho de mentira! ¡Ay, ya sabes cómo son las mujeres! ¡Ay, no lo quería decir! Y dice, Bowie, sí, hombre, sí, sí, hombre. Sí, hombre, sí, sí, sí. Y hemos partido, hemos partido esto, ha aparecido el portal tridimensional, hemos juntado tu mundo y el mío, han pasado los goblins, he pasado yo, hemos escogido el crío, lo hemos llevado para allá, hemos cerrado el portal, y ahora tú dices que no... que ha sido una broma, sí, hombre, sí. Ah, la Sara no llora, la Sara sabe perfectamente que aquí Jarrel está comiéndole las aguas, comiéndole de la bota, vamos. Y le dice, ¿qué has hecho con el crío? Y Bowie hace una de estas de magia. Y en la segunda escena ya están en las tierras de los goblins. Le enseña dónde está el castillo, se ve una panorámica de lo que es el laberinto, y más adelante está lo que es el castillo y la ciudad de los goblins. Jarrel le dice, vete bonita, que esto es mucho para ti, que esto te vas a liar, que no sé qué. La Sara dice que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y el Jarrel le da 13 horas para que se recorra todo el puñetero laberinto que se divierta la niña y que intente llegar a su castillo. Bueno, la deja en paz, la chavala llega hasta las puertas del laberinto y ahí se encuentra con Hagel, el típico, el típico mostruito que no sabe si fiarte mucho de él, que estaba echándose ahí la meadilla y le abre las puertas del laberinto a Sara. A partir de ese entonces hay un montón de escenas bastante buenas que no se las quiero joder, sobre todo una de un gusano que está de putísima madre. y Sara ya metida dentro del laberinto va encontrándose con diferentes personajes. Por ejemplo, tenemos a Ludo. Ludo, que es una especie de gigantesco oso con cara de oro a la que Sara rescata de unos goblins que le estaban tocándose los cojocetes, lo tenían colgado de las piernas y le estaban acercando a unos bichos pequeños así que parecían pirañas que le estaban mordiendo los cojocetes. Sara lo rescata, lo pone muy alegre, se abrazan todos. Una cosa tremenda. Pero paseando con semejante monstruosidad y estamos diciendo coño, pues ya tiene un ya tiene un una lia o Sara, pero curiosamente cuando lo iban por el camino ese pedazo de oso, ese pedazo de dorco, ese pedazo de aliado se abre la tierra y se lo tragan. Sin más que decir. No explican una puta mierda. corte para vídeo musical preciosa canción Magic Jab salto mágico o algo así que es curioso es muy curioso puedes poner espero que en el DVD que me empiezo a comprar puedes poner subtítulos y ver la película en inglés la voz de Bowie es similar a la voz de del actor que lo dobla pero si yo pongo los subtítulos es porque yo quiero que las canciones salgan dobladas porque son muy importantes lo que dicen las canciones bueno pero no se consigue que las canciones sean dobladas poniendo sus títulos una cosa que no me gustó del del CD del DVD eso es otra cosa que ya hablaremos de eso bueno primera canción muy buena el crío pasándose lo teta con todos los muñecos sigue Sara y en una de las trampas en una de los de las escenas más graciosas que hay que tienen que elegir entre una de las dos puertas se equivoca de puerta y acaba en un olvidadero un lugar donde se mete la gente para olvidarse de ella y Arrel envía a Hagel el pequeñejo que estaba echando una meadilla al principio del este y la y la saca del olvidadero la saca del olvidadero de repente en una escena gloriosa se topan con un con un con un con un mendigo que al final es Bowie que al final es Jarrell que agarra un cabreo tres par de cojones porque Hagel el 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 muñeco feucho la estaba ayudando a llegar al centro del laberinto que agarra un cabreo Bowie tres par de cojones y dice no dice el 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 jefe 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 que yo la estaba intentando llevarla a otra vez a la a a la a la puerta del laberinto como usted dijo Jarrell de Bowie se gira a Sara tensión sexual por todas partes se ve que se ve que que Bowie que bueno que Jarrell se está esforzando para 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 divertir a la chavala que le está que le está apareciendo el laberinto dice que pan comido joder agarra a Bowie una de sus esferas de cristal dice ah si o sea que te parece estar rebanado tira y aparece una máquina limpieza que es un montón de cuchillas entre Hagel y ella escapan de semejante artilugio pero como no se fía la chavala del Hagel se separan y vamos a dejarlo por hoy aquí si no nos importa porque me estaba acordando que tengo una cosa que hacer bastante importante y veremos que tal se nos da esto aprovecho para comunicarles que se ha acabado la primera temporada de abierto hasta el amanecer y que ha sido muy flojilla sin más que decir hasta el capítulo número 2 de dentro del laberinto espero que les haya gustado seguiremos más tarde muchas gracias por su tiempo y que descansen